El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó que las postulaciones para la Asamblea Nacional Constituyente iniciarán este miércoles sin haberse aprobado las normas que regulen este y otras fases del mecanismo. Rondón indicó que es un contrasentido que la reunión para aprobar las normas para las postulaciones de los grupos de electores sea el mismo día que inicie el proceso. Detalló que para avanzar con los pasos de la constituyente, el CNE debió discutir y aprobar aspectos medulares del instrumento constitucional, sin embargo, esto no se ha cumplido. Señaló además que después del directorio de este martes, ni siquiera se había aprobado la convocatoria al proceso constituyente ni a las elecciones regionales. Explicó que no puede avanzarse desde el punto de vista procedimental hasta que el CNE apruebe en definitiva todos los marcos regulatorios y ejecute las convocatorias ajustadas al marco de la Constitución. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.